Buenas a todos gente, aquí quiero ir haciendo un vídeo tutorial del RPG Micro BX6. En el anterior episodio os enseñé cómo mostrar iconos expresivos o emocionales y en este tutorial os voy a enseñar cómo borrar un evento. Pero borrar un evento no de llegar aquí y darla a suprimir, no. De que veamos borrar un evento mientras estamos jugando. Nos vamos al sótano 3. Voy a crear aquí un evento con un gráfico mirando hacia la derecha en movimiento con un texto que tenga de gráfico este y me diga bueno yo me voy ya. Cuando termine de decirnos eso vamos a ponerle una ruta de movimiento que sea para empezar a atravesar todo. Moverse tres casillas arriba y después borrar evento. Aplicar, aceptar y vamos a mirar que funciona y es muy sencillo de entender. Una partida. Nos vamos al sótano y entonces borrar el evento lo que hará es quitar el evento del mapa. ¿Vale? Entonces hablamos con ella. Bueno, yo me voy ya. Se va hacia arriba y desaparece. El evento se ha borrado. No es que se haya teletransportado ni nada de eso, sino que se ha ido del mapa. ¿Vale? Pues así de sencillo se hace movimiento simple para que parezca que un NPC se vaya del mapa. Pues hasta aquí el siguiente tutorial del RPG Micro BX6. Espero que os haya gustado y sirva para vuestros proyectos y en el siguiente tutorial empezaremos ya con las transiciones. Venga, hasta luego.